Un saludo desde mi corazón para toda la familia High Open Mind. Esta es la semana 80. Sora JR les interpreta Buenos Días, Señor. Buenos Días, Señor. Hola, amigo, la mañana ha nacido cantando Buenos Días, Buenos Días, Señor. Hola, amigo, la mañana ha nacido cantando Buenos Días, cantan las flores en la campiña, canta la niña y el rey, Señor. Cantan los hombres que trabajando rezan cantando al Creador. Buenos Días, Señor. Hola, amigo, la mañana ha nacido cantando Buenos Días, cuando te acercas a mi ventana, cada mañana al despertar, siento que vivo porque me amas, porque me llamas a tu amistad. Buenos Días, Señor. Buenos Días, Señor. Buenos Días, Señor. Hola, amigo, la mañana ha nacido cantando Buenos Días, Buenos Días, Señor. Hola, amigo, la mañana ha nacido cantando Buenos Días, Señor. Buenos Días, Señor. Buenos Días, Señor.